Te damos la bienvenida a la Medellín Futuro, un valle del software que usa la tecnología para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Los retos, las personas y las necesidades cambian cada vez más rápido y en Medellín decidimos innovar para estar a la altura. Atrás quedaron los días en que hacer una gestión eficiente de la ciudad significaba un proceso largo en el que las verdaderas necesidades de la ciudadanía no tenían canales para ser escuchadas y atendidas oportunamente. En la Alcaldía de Medellín entendimos que la transformación digital del Estado y del territorio debe involucrar activamente a los ciudadanos y por esto creamos ReporteSmed, el aplicativo con el que podemos decir con orgullo que lo estamos logrando. ReporteSmed permite de forma sencilla e intuitiva dar aviso a la Administración Municipal sobre huecos en la vía, puntos críticos de basuras, ocupación irregular de predios y daños en la semaforización o luminarias. Para crear el Reporte, los usuarios deben agregar la ubicación donde se encuentra la problemática, seguido de una fotografía que lo evidencie, además de una descripción del mismo e información de contacto que es utilizada para comunicar su estado y gestión. Gracias a este aplicativo y al trabajo colaborativo entre Estado y ciudadanía, se han recibido 17.500 reportes, divididos entre 15.662 huecos, 1.062 acumulaciones de residuos sólidos, 451 luminarias, 36 semáforos y 86 ocupaciones irregulares. Así, trabajando juntos por el bien común, estamos avanzando en la consolidación de una mejor ciudad, donde la gestión eficiente e innovadora de las problemáticas sea la hoja de ruta que nos conduzca hacia una mejor calidad de vida para todos y el correcto estado de Medellín. Medellín Futuro Medellín Futuro Medellín Futuro Medellín Futuro Medellín Futuro Medellín Futuro